¿Qué son estas fotos de heridas? ¿Esto tiene que ver con la página esa del Tiburón Azul? Esta pregunta dará paso a una seria confrontación. Ya no soy un niño, por eso quiero que me digas qué pasó con mi mamá. Que ni se te ocurras a mí, ahora sí tocarás fondo. Esta semana 8.30 de la noche.